Me gustaría que primero se corroborara que son cosas efectivamente reales, o son montajes esos graciosos de algunas gentes que utilizan las redes para desorientar y para satisfacerse. Sí, ya lo instruimos desde ayer, de que todas esas cosas se corroboren para tener una opinión sobre ellas. No voy a opinar sobre un hecho incierto que circula en redes. Imagínense, ya los cárteles nacionales promoviéndose con imágenes comerciales. No manchen, hay que ser serios. Y el otro tema sí, son hechos ocurridos el día de ayer, bueno, que ya ocurrieron y algunas gentes se excedieron. Y bueno, ahí está la ley que se tendrá que aplicar. Punto, nada más. Retuvieron a servidores públicos y hacieron, al final voltearon a dos vehículos con el que iban, en el que iban los servidores públicos. ¿Quemaron un yeta del presidente municipal, un callo de coche yeta y una patrulla municipal? No. De una vez les digo que no vamos a tolerar esos mecanismos de manifestación delincuencial. Gracias.